bienvenidos de regreso al pokemon de la semana esta semana tenemos un pokemon que es bastante especial uno de las generaciones que vienen de alola efectivamente estamos hablando de nada más y nada menos que de santlash de alola un pokemon que como venía diciendo salió un poco con ultra sol y ultra luna se comenzó a ver un poquito más en el competitivo debido a que era mejor que su contraparte de canto aunque su combinación de tipos a cero hielo no le venga muy bien ya que el tipo hielo no es precisamente el tipo más defensivo que exista por lo tanto no logra tantas fortalezas como quisiéramos pero si logra tener más participación que la contraparte de canto así que bueno vamos a analizar desde ya el pokemon de esta semana bien hermoso hermoso comenzamos con su primer set de movimientos para individuales más que nada una danza espada chuzos que si estamos bajo la nieve como vamos a llevarlo con la habilidad de los rosquita nieves que lo explica la velocidad en la nieve pues tenemos aparte de esta posibilidad de hacer retroceder al rival tenemos igual cabeza hierro hace prácticamente lo mismo que los chuzos solo que si pega el 100% de las veces y es un excelente movimiento contra las que están tan populares y por último terremoto un excelente movimiento de cobertura que prácticamente no puede faltar en ningún muy pul que lo pueda llevar su ítem vamos a tener entonces la vida espera que nos recuerden perdón que nos cuesta un poco de vida realizar cada movimiento pero nos aumenta el daño en un 30 por ciento volvemos a la habilidad quita nieves que le duplica la velocidad bajo la nieve si ustedes van a ir repartidos 4.252 en ataque 252 en velocidad de naturaleza yo le alegre que le sube la velocidad y le baja el ataque especial cosa que necesitamos para nadie como pueden ver completamente agresivo por último tenemos este por último no del segundo tenemos el segundo move set que es más enfocado en el vgc dobles o pues para el caso de que existan y alguien los hacke triples seguimos con lo mismo danza espada chuzos cabeza de hierro pero por último vamos a tener un movimiento que va a variar con el ante lo que vamos a llevar o la protección que es la que siempre digo muchachos no le falte la protección muchacho la protección hombre la protección la protección mamá o sino una avalancha que también es muy bueno y si estamos bajo nuestro efecto de quita nivel duplicando la velocidad pues vamos a pegar ambos contrincantes no hay ningún no hay ningún poque que sea inmune a la roca y tenemos la posibilidad también de hacer retroceder haciéndolo muy recolino fuite vamos a seguir entonces si queremos con la vida esfera o si no podemos irnos con una y si un set en movimiento seta tipo hielo o con el movimiento seta de tipo a cero cualquiera de los dos dependiendo de lo que necesiten nuestro equipo salida sigue siendo quita nivel su reparto les van a ir 124 enviados 153 nada que ataque 4 en defensa 4 en defensa especial y 124 en velocidad esto es para que aunque estemos bajo la nieve logremos superar en velocidad porque como aero de actividad tampoco que son muy amenazante y naturaleza firme además que no es el ataque y nos baja el ataque especial que necesitamos para nada seguimos con los opcionales con pokemon con sinergia seguimos podemos tener chupa vías que es una cobertura normal y funciona en mucho demasiado específico es decir no siempre va a ser la habilidad más viable pero si necesitamos un poco que necesite algún movimiento tipo dicho por cobertura y aparte que nos ayuda a recuperar bien pues chupa vías es una muy buena acción sin embargo demolición nos ofrece una mejor cobertura aparte que podemos tumbar barreras y sabiendo que tenemos al frente tipo a cero rivales y pueden aguantar casi todo lo de este sant las pues con una demolición aparte podríamos hacer muy buen daño puya nociva una cobertura redundante viendo que somos tipo a cero hielo es decir vamos el tipo n no va a ser sólo eficaz contra la y el tipo planta cierto si no estoy mal y pero con el tipo hielo podemos ser super eficaces contra el tipo planta y el tipo hace cero super eficaces contra el tipo así que no lo necesitamos la verdad mucho mucho un tajo hombrio y garro hombria son movimientos que pueden ir en muy poco comunes y para cores específicas como diciendo que lo necesitemos obligatoriamente y una opción que me parece muy 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 interesante granizo es una opción más muy sólida considerando lo que es el meta juego es decir podremos prever algún cambio tirar la nieve y arruinar completamente cambiar por ejemplo si va a tirar un charizar 10 y ya lo guardo y lo va a volver a sacar no naturalmente lo que está ahí en el campo porque nos va a volver para pis para pis y por ese estilo podemos arruinar muchas estrategias que es excelente y bueno acá se puede ver a ver un mejor compañero que nadie del diálogo la con la nueva y contra definitivamente es lo mejor para las andlas de alola o un tapelelo también que nos ayudaba a prevenirnos con los movimientos de prioridad por último los pros y los contras un ataque base de 100 es decente defensa base espectacular de 120 sin embargo con sus debilidades es lo que menos podríamos pedir es decir somos tenemos somos débiles a la lucha por 4 débiles a la tierra neutrales contra la roca en fin tenemos tantas tantas debilidades que al menos ese defensa base de 120 es como lo que puede mantener a esas andlas en el competitivo si lo logramos sacar en el momento y adecuado mupul físico muy interesante y con coberturas excelente como podemos ver en los opcionales pues teníamos acceso incluso a chupavidas podemos tener el terremoto está un brillo garra umbría en fin casi que nos podemos adaptar a cualquier situación sin sin sacrificar muchas cosas del sant las y los negativos obviamente no puede faltar todavía es muy negativa que no sé que si soy una puta mierda negativo pero toca debilidad a dos tipos comunes como son los tipos fuego y lucha es decir pues no siempre vamos a ver un poco no siempre vamos a ver en sí pokemon de tipo fuego o lucha pero hombre que cualquier pokemon que para aprender por ejemplo puño juego más ahorita con los tutores de movimiento pues realmente pueden hacer muchos estragos contra contra sandra es lo mismo con con la lucha que el puño de drenaje sí que lo aprende muchísimo y tenemos por ejemplo otra vez te hacen un nuevo gs como es muy solo pero moza que nos puede liar muchísimo muchísimo no es tan rápido como pensamos a pesar de una buena velocidad y su habilidad pues no logra superar en velocidad todo el mundo y su defensa especial está lejos de lo que siquiera deseamos no es más este fue el pokemon de esta semana ya saben chicos si les gusta el vídeo de su cliente me gusta si no se ha suscrito al canal suscribanse cualquier cosa también me la puede dejar aquí en la caja de comentarios no es más nos vemos entonces en el siguiente vídeo chao chao hasta luego picos en esas nalgas monas y